El último rey se fue dejándonos su legado Se fue llevando nuestro cariño A la vez dejándonos una gran tristeza Mi chente no te vamos a olvidar Mi chente no te vamos a olvidar En nuestro corazón siempre vas a estar Ojalá que te vaya bonito Y me pregunto De qué manera te olvido Si borracho te recuerdo Aunque me duele el alma No me sé rajar Aunque me duele el alma No me sé rajar Si soy bohemio de afición Qué de raro tienes Si una noche como esta Por mujeres divinas Perdí a una sublime mujer Acá entre nos No se estorbo la ropa Y quisiera Volver, volver Volver, volver Volver, volver Fuiste un grande entre los grandes Cantándole a Colombia Y América Latina Que Dios te bendiga Aprendiste a volar Aprendiste a volar Y te fuiste camino al cielo Y te fuiste camino al cielo Porque siempre habrá motivos Para recordarte Para recordarte Vicente Porque tú fuiste Un buen charro mexicano El merito buen titán Y le pese a quien le pese Vicente no te vamos a olvidar Vicente jamás te vamos a olvidar